¿Alguien ha escuchado Scooter 79? Buena banda, ¿verdad? Quiero invitar a mi hermano, a mi amigo, a mi sangre, a Carlos, Scooter 79. ¡Un aplauso! Y esta canción va dedicada para todos mis compitas de toda la vida. Hugo, Ryan, André, Germén. Ahí va esta, se las regalo. Esto se llama Una Vez Más. Ryan, 20, loca. Cuarto oscuro. Escuchando esa canción con chocolate, es buena la sensación. Tu cabeza atrapada, jueves en el mar, con todos los demás. Allí estarás, ahora no. Quieres el tiempo, no hay acción, no tienes aliento. En el pasado dejarás pensar, los antiguos mismos, una y otra vez más. 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 Si muchas veces te has preguntado de ese estilo de vida es su pasado, Si alguna respuesta te encontrarás, en esa estrella, una y otra vez más. De que lo corto, con botas y tirantes, era lo más que aquel cantante. Cuando hablaba un porcientos de la emoción de la ska, bailaba sin parar. Una y otra vez más. 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 Rufo. 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 Con una canción sobre la vida no le voy, su fama a Inglaterra un día llegó A los montes de la ciudad consigue revolucionar, con el viejo desmonte que nunca paren de bailar Con una canción sobre la vida no le voy, su fama a Inglaterra un día llegó A los montes de la ciudad consigue revolucionar, con el viejo desmonte que nunca paren de bailar Con una canción sobre la vida no le voy Su fama a Inglaterra un día llegó Con una canción sobre la vida no le voy, su fama a Inglaterra un día llegó Con una canción sobre la vida no le voy a ir Mario Rebola Mario Rebola ¡Hop! ¡Esta tiene el incómodo de Zaz! ¡Un aplauso! ¡Hop! 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 ¡Gracias, gente! ¡Un aplauso a todos! ¡Adiós! ¡Este es marco! ¡A ver, hermanos! ¡Lo que va a suoner ahí, se lo hajo! Muchas gracias gente por estar acá ¿Listos para ustedes? Un segundo, a una gran banda Muchas gracias gente A ver, blumen en la guitarra Muchas gracias gente Ustedes han vivido acá en Costa Rica Saben que a los pons, skips, rude boys Y a los demás que estamos acá Que tal vez no tienen algún tipo de grupo Nada más simplemente les gusta la música Saben que nos discriminan por nuestra forma de vestir Por nuestra forma de andar Nuestra forma de actuar Tal vez porque nos ponemos violentos Porque vemos a un facho, un nazi Tratar mal a alguien O a alguien que simplemente discrimina a alguien Pero simplemente Nosotros somos gente Igual que todos los demás ¡Uh!